Seguimos avanzando con la información ahora referente a la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe invierte más de un millón seiscientos mil pesos para pavimentar un tramo de la ruta 3. Las tareas coordinadas desde el Ministerio de Infraestructura, Servicio Público y Hábitat cuentan con un presupuesto que supera el millón seiscientos mil pesos. Las obras están a cargo de la firma Julio Gertz, Sociedad Anónima. Son financiadas por el Banco Interamericano del Desarrollo y los fondos fueron otorgados a la provincia por intermedio del Ministerio del Interior de la Nación. La ejecución tiene un plazo que no puede superar los doce meses. Sobre los inicios de estos trabajos, la ministra Silvina Frana destacó que se trata de una obra muy esperada y necesaria. Allí para los vecinos del departamento de Vera. Se ejecuta dentro de un plan de desarrollo integral para el norte provincial, particularmente en la región de los Bajos Submeridionales. Con todos estos trabajos que estamos ejecutando sobre la ruta 3, va a quedar pavimentado unos ciento cincuenta y cinco kilómetros, mejorando de esta manera el acceso a la conectividad. Se evitará el aislamiento de las localidades cuando se producen exceso de lluvia. Aplaudimos entonces estos trabajos para los vecinos allí del departamento de Vera. Por otra parte, aquí en Santa Fe se licitarán 192 viviendas para el barrio transporte de nuestra ciudad. Un presupuesto oficial que supera los dos millones de pesos también. Con relación a esto, la ministra Silvina Frana también indicó que esta es la segunda vez que se licitan estas obras. En julio, las ofertas excedieron los montos estipulados y ahora se ratifica la voluntad de llevar adelante esta gran noticia para todos los santafesinos. No solo por la construcción de nuevas viviendas cercanas al SIC allí de Avenida Facundo Subiría, sino porque a través de estos trabajos articulados que llevamos adelante junto al gobierno nacional, pudimos transformar la situación conflictiva de las ocupaciones irregulares en zonas que no estaban habilitadas para vivir o en un plan de vivienda con infraestructura, espacios para la recreación, todo esto allí en el norte de nuestra ciudad. También agregó que esta vocación de dignificar a los santafesinos se deja en manifiesto en los próximos días. El 16 de septiembre, precisamente, será el día de la gran licitación del Acueducto San Javier San Cristóbal Ceres Tostado, que abastecerá 49 localidades de cuatro departamentos con la inversión superior a los 27 millones de pesos. Son ejemplos claros del trabajo de la obra que está llevando adelante el gobernador Omar Perotti. Por otra parte, la provincia sigue trabajando en el interior de la misma, no solo se ocupa de las grandes ciudades. En esta ocasión, allí en el Trébol y San Genaro, la provincia presentó un plan renovable. Se trata de una línea de créditos del gobierno de Santa Fe, conjuntamente al Consejo Federal de Inversiones, que permite la incorporación de calefones y paneles solares en el marco de la transición energética santafesina. Un tema que se está trabajando muchísimo también. El plan está destinado a pymes, micropymes, vecinos, monotributistas, y en otra etapa se destinarán otros 400 millones de pesos para esta actividad. En esta ocasión, allí en el Trébol, fue encabezado por el subsecretario de Tecnología para la Sostentabilidad, el señor Franco Blatter, quien estuvo acompañado por el concejal Gilberto Bonelli y Guillermo Trogola, junto a los representantes de la Cámara Nacional de Industrias Lácteas. Con el gobernador Omar Perotti y la ministra Erika Gonet, tenemos una agenda de energía renovable con una mirada solidaria social, como el programa CASE, así como también una apuesta fuerte a la transición energética en el sector productivo a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Nos volvemos a ocupar de esta inauguración importantísima, un puerto modelo en Timbúes, allí en la Asociación de Cooperativas Argentina, la nueva estación, el gobernador de la provincia de Santa Fe participó este viernes, allí de la inauguración de esta nueva estación portuaria, los de Timbúes sobre el río Paraná, perteneciente a la Asociación de Cooperativas Argentina. Se trata de una de las estaciones portuarias más avanzadas, más grandes y más modernas del país. El acto contó además con la presencia del presidente de ACA, el dirigente cooperativo cordobés Rubén Borjón, y el ministro de producción de la provincia, el señor Daniel Costa Magna. Nosotros estuvimos allí, tenemos imágenes para compartir con usted. Para la provincia de Santa Fe es un orgullo que ACA haya decidido realizar este tipo de inversión con su puerto, con un puerto modelo, cuidando todos los detalles del ambiente, pero fundamentalmente que aquí sea otra salida importante de productos de la Argentina, porque ese es el marco en el que se mueve ACA, productores en distintas provincias, que a través de esta posibilidad le dan a nuestra Santa Fe ser la recepción y ser la salida al mundo. Esto es el potencial claro que tiene nuestro país. Sin duda que desde la provincia no solamente sentimos el orgullo de esta localización, sino el deseo del crecimiento y el acompañamiento permanente. La posibilidad de una provincia con fuerte arraigo agrícola, agroindustrial, agroalimentario, necesita al Estado acompañando, necesita cooperativas en la organización, porque es fundamental no solamente para darle más competitividad a los productores, para en ese esquema asociativo hacerlo más competitivo, pero fundamentalmente también una herramienta de distribución de la riqueza imperiosa de tener en estos momentos. La Argentina tiene un esquema cooperativo fuerte, tiene que seguir siendo fuerte y competitivo, y el Estado tiene que estar apoyando esas manifestaciones, con lo cual siempre a la par de algunas de las cooperativas asociadas a ACA, siempre acompañando el desarrollo y fundamentalmente para alentarlos a producir todos los días más y que cada uno de ellos sepa que la tarea que realiza desde el productor más pequeño hasta la planta más grande que pertenece a ACA es muy importante y valoramos enormemente ese esfuerzo diario. Así que, presidente, la verdad, como gobernador de la provincia, un orgullo para nosotros que ACA haya realizado esta inversión con esta calidad de cuidado ambiental. Te puedo decir, para la Asociación Cooperativa Argentina, y seguramente que para la provincia, como vos decís también, es un gran logro, es un trabajo de muchos años, y es un poco como lo dije yo al inicio, por aquí vemos como los productores con el sacrificio que ponen desde la semilla hasta conseguir nuestro producto, sea maíz, sea soja, podamos exportarlo a través de este puerto, bueno, es una alegría poder haber llegado al fin, y después, bueno, digamos de varias cosas, varios problemas, pasamos dos años de pandemia, y, bueno, lógicamente que, menos mal, que desde la provincia siempre se nos facilitó muchas cosas que fueron importantes para lograr lo que hemos conseguido. Realmente un día de mucha alegría. cuando se ven estas cosas, y cuando se ven entusiasmo, las expectativas, el trabajo, el esfuerzo, en una entidad como esta, tan querida por los andorresinos, realmente nos llena de orgullo. Rubén, muchas gracias, a vos, a todo lo que saca, a los productores, a los que nos visitan en la provincia, realmente es un orgullo enorme. Bueno, charlábamos recién. El desafío es estar a la altura de estas cosas, desde el trabajo, desde la humildad, desde el esfuerzo. Sin dudas, acá es nuestra historia, es nuestra impronta. Santa Fe nace con el cooperativismo, desde el interior, de las pequeñas localidades, y a nuestra gente, de nuestros abuelos, de nuestros inmigrantes. Y es así como se organizaron, es así como hicieron de esta provincia la Invencible. Es así como hoy colocan a Santa Fe en la vanguardia de las inversiones, del crecimiento, de la generación de divisas. Uno de cada cuatro dólares que exporta al país tiene origen en esta provincia. Esa no es casual, eso es el esfuerzo de muchos santafesinos, de muchos trabajadores, de la tozudez, porfiados decimos nosotros. Pero es ahí donde está el desafío de la diaria, la valoración del trabajo, el derrilo que nos da el oficio, que cada joven tenga la posibilidad de capacitarse, de educarse, de consolidar su sueño en el lugar de donde nació, donde tienen sus amigos y sus familias. El ministro Corach estuvo recorriendo instituciones allí en Moisés Ville, junto al embajador de Estados Unidos. Nada menos que el honor de acompañarlo al embajador allí en esta visita, donde estuvieron presentes también el presidente comunal, Jorge Ojero, e integrantes de la comunidad judía. Vea la importancia de este recorrido, esta visita precisamente del embajador de Estados Unidos para recorrer allí junto al ministro Corach. Como decíamos, este recorrido por todas las instituciones allí en la localidad de Moisés Ville. En la visita se realizó un recorrido especial allí en el Museo Histórico Colonial de la colonización judía, junto al rabino Aarón Halevy Goldman, el Teatro Kadima también y la sinagoga Barón Hirsch. Cabe destacar que en esta localidad se dio el primer asentamiento judío en nuestro país. O sea, en todo el país, la primera localidad donde hicieron su primer asentamiento, el primer desembarco judío fue allí en el pueblo de Moisés Ville. El embajador, quien es activista político y líder de la comunidad judía, se comprometió a trabajar en el fortalecimiento de las instituciones de esta comunidad en conjunto con la provincia de Santa Fe y todo el gobierno local entonces. Por otra parte, el seminario sobre oportunidades de negocios entre Santa Fe y Chile para el ecosistema innovador, también es algo que ya se venía charlando, se venía hablando, tuvo como objetivo que emprendedores y empresas de la provincia de Santa Fe puedan conocer con mayor profundidad esta posibilidad de intercambiar sinergia con el país trasandino. Hemos adelantado aquí en días anteriores que se venían llevando adelante las charlas para abocarse completamente al trabajo de este ecosistema. La ciudad de Rosario fue el escenario elegido para este nuevo seminario sobre esta gran oportunidad para Santa Fe y Chile para trabajar en conjunto sobre el ecosistema innovador. El encuentro orientado a conocer con mayor profundidad cada una de las posibilidades de negocio entre ambos distritos, incorporando los temas como la sustentabilidad y las cadenas de valores. La jornada se desarrolló allí en la sala Rodolfo Wals de la sede del gobierno Santa Fe vecino en Rosario y contó con la presencia de los secretarios de ciencia, tecnología e innovación, la señora Marina Baima, y de la cooperación internacional integración regional Julieta de San Félix. Y también estuvieron personajes de la embajada chilena como la señora Bárbara Figueroa. Es el cierre de una de las visitas de la embajada aquí a Santa Fe, donde se ha podido conocer emprendimientos productivos, las inversiones de la provincia en economía de conocimiento y cuáles son las oportunidades de trabajo e intercambio entre los sectores productivos, tanto de Santa Fe como la República de Chile, como decíamos. Gran pero gran reunión. La provincia junto al municipio aquí en Santa Fe realizaron operativos preventivos allí en Barrio Coronel Dorrego. ¿Cuál es el pedido de los vecinos que vemos que se abocan a las calles una y otra vez? Piden seguridad. Más allá de la salud y la educación, hoy por hoy Santa Fe es la provincia más golpeada por la delincuencia y la inseguridad y los vecinos piden a grito. El gobierno, como siempre, escucha y estuvo allí presente. El gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, realizó este tremendo operativo de prevención en un barrio tan complicado como lo es Coronel Dorrego de la ciudad de Santa Fe. Los procedimientos se llevaron a cabo en conjunto con la municipalidad con el objetivo de reducir los índices de violencia y delito en cada uno de los barrios de la ciudad de Santa Fe, secuestrando motovehículos en infracción en el marco de las mesas de seguridad social y del decreto 460. Al respecto, el coordinador del Ministerio de Seguridad, Facundo Bustos, indicó que la policía de la unidad regional 1 está trabajando con un cuadrante que fue seleccionado según el mapa de calor. Se realizan chequeos dinámicos entre la policía y los agentes de tránsito de la Municipalidad de Santa Fe y este operativo allí en barrio Dorrego es un operativo de alta intensidad en una zona, una de las zonas más calientes, si se quiere decir, de nuestra ciudad y más golpeada por la delincuencia. El gobierno está trabajando, está escuchando el pedido de los vecinos. Como también está escuchando el pedido, está viendo qué sucede en el interior de la provincia en cuanto a agricultura. La provincia estará presente allí en la fiesta nacional de la agricultura y el Día del Agricultor. En la Municipalidad de Esperanza, el senador provincial por el departamento Las Colonias, Rubén Pirola, la Sociedad Rural de Las Colonias y los Ministerios de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe llevarán adelante la fiesta número 78 ya de la agricultura, celebrando de este modo el Día del Agricultor. La ronda en medios de comunicación tendrá lugar a partir del martes 30 a las 10 de la mañana. Estarán aquí en la fábrica cultural El Molino para dar difusión a este grandísimo evento. Las festividades se realizarán en Esperanza el día 10 y 11 de septiembre. Están todos más que invitados a celebrar el Día del Agricultura y el Día del Agricultor Santa Fecino. Por otra parte, el gobernador Omar Perotti participó de la cena anual del Banco de Alimentos allí en la ciudad de Rosario. El gobernador de nuestra provincia participó el día viernes de esta importantísima cena allí en el Banco de Rosario, una organización que convierte los alimentos que ya perdieron su valor comercial en soluciones de triple impacto que cumplió un rol fundamental en la distribución de los alimentos en toda la ciudad de Rosario durante la pandemia y sigue trabajando ahora para brindar un alimento a cada uno de los rosarinos que más lo necesiten. Tenemos material para compartir con ustedes. Trabajar con el VAR ha sido una experiencia muy rica. Uno cree permanentemente en la vinculación de lo público y lo privado y esta ha sido una experiencia muy positiva en eso, muy virtuosa y ojalá surjan muchos más ejemplos en el país de cómo hemos podido trabajar aquí en Rosario. Cómo aprovechar hasta el máximo la alimentación para acercarla a aquellos que la necesitan y creo que es una señal que se ha dado de mucho compromiso, de mucho cuidado, de mucha seriedad para trabajar con cada uno de los alimentos, con el circuito a seguir y los resguardos propios de la infraestructura que montó el VAR para poder garantizar eso. Creo que es una consigna convocante y es una consigna en momentos difíciles más que oportuna. Lo que tenemos lo tenemos que aprovechar y utilizar de la mejor manera, de hacer un aprovechamiento muy útil de cada uno de los recursos y ponerlos a disposición de la sociedad. Quiero recordar que Omar cuando era legislador nos acompañó, compartimos juntos con el gobernador Omar Perotti y con el intendente una campaña que fue un hito a nivel nacional que fue Contagiemos Solidaridad y recién con Omar hablábamos de los números, de lo que había sido y la verdad que es un orgullo para nosotros como banco, para la provincia, para la ciudad. Hoy vamos por dos proyectos de ley y un proyecto tercero que salió, que fue la ley donal, donde él nos acompañó en ese momento, que se cortaba la responsabilidad civil de los donantes. Esa era una ley. Bueno, ahora necesitamos otras dos. Necesitamos recuperar muchos kilos de comida. Atendemos en el banco a 330 organizaciones, tenemos 500 en lista de espera. Para eso necesitamos que la sociedad se comprometa, que los legisladores se comprometan y poder sacar las leyes que tengan el beneficio fiscal para los donantes.